Foto, Instagram, arroba Galilea Montijo. En muchas ocasiones se ha dicho que Galilea Montijo saldría del programa hoy. Algunas veces se dice que por nuevos proyectos y en otras ocasiones, por su supuesta enemistad con la también conductora Andrea Legarreta. Recientemente Moni Vidente leyó las cartas a Gali y despejar toda duda al respecto. En su sección de La ruleta esotérica, Moni Vidente le pidió a Galilea Montijo que sacara tres cartas para leer su suerte, pero lo que vio en el tarot no fue precisamente lo que ella esperaba que le dijeran. La primera carta de Galilea Montijo fue la de El Ángel Protector. En la segunda, Moni le dijo, mira, tu hijo va a ser muy bueno, tu hijo va a ser político, abogado o servidor público. Pero en la tercera carta fue cuando se generó una controversia en plena transmisión del programa hoy, ya que le dijeron a Galilea Montijo algo que ella interpretó como su salida del matutino. Mira, esta eres tú, que te vas a estar yendo a vivir cerca de la playa, aunque Galilea le preguntó a Moni, me voy, entre risas, pero la vidente se quedó en silencio y le siguió el juego. Te comparto el vídeo, a partir del minuto 6 con 25 segundos, famosas Galilea Montijo Moni Vidente, famosas de la televisión programa hoy.